Arte Uy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Uy en Perspectiva. Presenta Banco República. Para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La firma que nos acompaña desde hoy, acá en el estudio de En Perspectiva y Radio Mundo y también en los corredores de la radio y del Victoria Plaza Office Tower, es la de Alejandra Basigalupi, licenciada en Artes Visuales, opción fotografía por el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. Hoy, ella misma es profesora adjunta del área de Fotos, Cine y Video de la Facultad de Artes de Leudelar. Trabaja como fotógrafa independiente para diferentes empresas y artistas. Si están siguiendo nuestra emisión en video, verán el cuadro que me acompaña a mí en este momento. En este momento, flores, el tema son flores, pero en blanco y negro y con la cuota que la creadora le pone a ese registro. Pero hay otras fotos también de flores, de colores, por ejemplo esa que está puesta en la puerta detrás de Agustín. Fotos que parecen estar fuera de foco y esa sería una pregunta incluso para formularle a la autora. Quien es Alejandra Basigalupi, la conoceremos en profundidad este jueves cuando Daniela Bluth dialogue con ella en La Conversación.